Estamos acá en la oficina del doctor Alberto Arica, asesor legal del Comité Electoral de Torino 2013. Doctor, la preocupación de toda la afición, granates, cómo se está llevando el Comité Electoral. Se escuchan muchas informaciones acá en Talari, en Lima, que nos llama mucho la atención. ¿Nos podría explicar cómo es el tema del Comité Electoral? Como te decía José, en la reunión del día 23, estaba prevista la aprobación, la puesta en conocimiento del reglamento aprobado internamente por el Comité Electoral para someter la aprobación de la Asamblea. Sin embargo, a pedido de parte de los socios, no se llegó a la aprobación de este reglamento, guardando ciertas observancias. Concretamente, se cuestionaron dos puntos que significaban la amnistía y el precio que tenían que pagar los socios que iban a ser amnistiados para pasar de socios pasivos a socios activos y el tema que fue motivo incluso de una renuncia del miembro del Comité Electoral Fidel Ravelo respecto a la obligatoriedad de acreditar residencia por parte de quien candidatea a la presidencia de la exigencia de tener una antigüedad de cinco años como socio y acreditar residencia en esta ciudad de Talara. Al haber observaciones sobre estos puntos, el reglamento no fue aprobado y se dispuso que para el día jueves se hiciera otra Asamblea con la finalidad, primero, de tratar solamente el tema de la amnistía de los socios y una vez aprobada o no aprobada esta amnistía, se iba a convocar a la Asamblea ya para la aprobación del reglamento con las observaciones hechas sobre estos dos puntos que te he mencionado. Sí, doctor. Llama también la atención, doctor, la renuncia de este integrante, Fidel Ravelo. ¿Hay algún tipo de inconveniente en que el Comité siga su trabajo o cómo lo ve usted? Bueno, desde el punto de vista legal, como socio, planteé mi punto de vista en la misma reunión. Bueno, ahí coincidió también, estuvo presente el doctor Jorge Vilela, en el sentido de que, si bien es cierto, había una renuncia formulada por un miembro del Comité Electoral como es el señor Fidel Ravelo, también es cierto de que a pesar de su renuncia y existiendo cuatro, habiendo sido primero elegidos cuatro miembros, con su renuncia quedaban tres, o sea, todavía existía quórum, hecho que de todas maneras no invalida ni anula las decisiones que puedan tomar los tres miembros que quedan del Comité, porque el quórum sigue existiendo, ¿no? Eso desde un punto de vista. Después también hubo otra opinión en el sentido de que, si es que iba a faltar la firma de Fidel Ravelo en los actos que iba a hacer el Comité Electoral, iba a ser causal de nulidad, tampoco, digamos, procedió por lo que estoy diciendo, porque hay quórum. Y segundo, porque ya analizando más detalladamente este punto, hemos llegado a la conclusión que en su NAR no es exigencia que sean inscribibles los actos de un comité electoral. Así que por esa parte no hay ningún problema, ¿no? Hubiera sido conveniente que hubieran terminado, así como comenzaron los cuatro, hubieran terminado los cuatro, pero también no adolece de ninguna nulidad el hecho de que deje de firmar o de pertenecer o de omitir su opinión o su voto, en este caso el miembro que es renunciante, ¿no? Sí, doctor. Y pasando a otro tema, doctor, también llama mucho la atención la deuda que tiene Torino. Ya se ha sabido por misma información que es actualmente el tesorero de Torino, Coqui Herrera, que ellos se han desetendido ya de la deuda que tiene Torino y que no van a pagar las tres cuotas faltantes. ¿Cómo ves de este tema? Bueno, esta es una opinión muy personal de quienes integran la directiva. Efectivamente, al finalizar la asamblea que te estoy mencionando del día martes 23, el señor presidente de la institución, el señor, el arquitecto Johnny Zárate, puso sus puntos de vista y dijo que iba, que presentaba su renuncia, ¿no? Que iba a presentar su renuncia formal a la institución, alegó una serie de motivos que son entendibles por el cargo propio que ejerce, ¿no? Él ejerce, él en estos momentos es el alcalde elegido en el distrito del Alto y es evidente que tiene una serie de compromisos importantes que asumir como primera autoridad en su distrito, ¿no? Es entendible desde ese punto de vista. Y manifestó de que él iba a seguir apoyando y concretamente en el extremo de la deuda hizo una referencia de que en cuanto a la deuda que se tiene con la agremiación, él prácticamente ya no iba a formar parte de su agenda, pero sí se comprometía a abonar los adeudos que existen con los jugadores, si mal no recuerdo, creo que ascendían a más de 130 mil soles. Él dijo eso, que iba a asumir las deudas con los jugadores, pero en cuanto al pago de la deuda, sí fue claro en manifestar en la deuda ante la agremiación, sí fue claro en manifestar que ya no iban a asumir esa obligación, lo cual definitivamente preocupa porque más allá de lo que nosotros hemos estado acostumbrados, de una forma de militar en el fútbol profesional, ahora lamentablemente este tipo de obligaciones tienen que cumplirse y son motivo, ¿no? En este caso, de acuerdo a las nuevas normas que se han dispuesto en el fútbol profesional, de que llegado a un incumplimiento en el reglamento económico de las bases del campeonato, se puede perder la categoría. Y eso es lamentable porque todavía existen pendientes, al menos este año, tres cuotas de pago que todos saben que son aproximadamente 6.800 dólares mensuales, y ante la inactividad del club no hay los aportes que se requieren, las empresas no apoyan, la situación es difícil y es una situación bien complicada que no, que la verdad preocupa a todos quienes estamos interesados en la vigencia de nuestro Torino, ¿no? Sí, doctor, y visionando para el 2013, Torino en la temporada 2012 nunca jugó, o sea, muy poco jugó en su estadio campeonísimo. ¿Cómo ve usted el 2013, el estadio campeonísimo para el Torino? O sea, para que la gente talareña apoye realmente a su Torino, ¿no? Y no hay ganas de estar. Y con taquilla podemos, aunque sea, agenciar al Torino de dinero, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema del estadio? ¿Cómo ve este tema de que la municipalidad puede tomar a cargo el estadio? Yo pienso que es un tema importante que debe darse la prioridad en, sea quien sea la directiva que entre a gobernar al club para el próximo 2013, ¿no? Este año ha sido bastante difícil, bastante negativo en cuanto a los ingresos de la institución, se tenía que viajar a Soho, definitivamente que allá, por otra parte, hay que decir, ¿no? La gente de Soho acogió muy bien al equipo, de eso vamos a estar eternamente agradecidos porque Torino, a pesar del poco público que lo acompañaba, siempre tuvo el calor de jugar de local allá, pero no es lo mismo como jugar y hacer valer su derecho de localía en lo que siempre fue su casa, que es el campeonísimo, ¿no? Definitivamente que la falta de apoyo de las autoridades competentes nos dejó sin localía, esa es una gran ventaja, no solamente en el aspecto deportivo, que el Torino se siente más fuerte jugando de local, sino también en el aspecto económico, porque se resignaron taquillas, ingresos económicos que hubieran ayudado a darle otra fuerza económica al club, ¿no? Bueno, ingresos que de haberse dado, yo pienso que así como empezó el Torino con buenos resultados, creo que hubiéramos generado estadios llenos, ingresos fuertes para el Torino, y yo pienso que el próximo año, salvando las dos fechas de suspensión que nos han puesto, lo cual califico también de injustas, porque el último problema que hubo con este equipo del Pacífico fue un conflicto promovido por el equipo visitante, más no por el Torino, pero de todas maneras ya están dadas las cosas, pero yo pienso que uno de las prioridades, más allá de las deudas y los temas económicos que tienen a la institución en una situación muy difícil, debería priorizarse también el tema de la localía. Yo pienso que tenemos ahí sí que tener el respaldo de las autoridades, Torino está pasando por una situación económica muy difícil, y bueno, creo que es hora de que las autoridades comprendan y nos den una mano que hace tiempo no nos dan, y apoyar al equipo que más mueve más a Centralara, ¿no? Sí, doctor, gracias por su tiempo, y por a la afición informarla, ¿no? Informarle un poco más de lo que pasa en el Torino, ¿no? La gente quiere saber de su propia gente, la que ahorita está en el Comité Electoral, ¿no? Cómo está el Torino, ¿no? Muchas gracias, doctor, y un saludo a toda la afición Granate, que siempre está pendiente del Torino. Bueno, José, primeramente agradecerte por ponerme en contacto con toda la gente, con toda la gente Granate, no solo en Talara, sino a nivel nacional, y muy saliendo ya de nuestras fronteras, el Torino tiene gente que ahora a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, vemos que hay gente en el extranjero que quiere aportar a su Torino, ¿no? Que quiere aportarlo, ojalá que esta situación mejore, Talara, Vilumbra, un movimiento económico importante a raíz de la modernización de la refinería, y ojalá que este tema también redunde en el bienestar del Torino, porque hay un tema muy importante, José, ¿no? El tema económico es básico. Sin economía, sin un presupuesto, es difícil mover una empresa, y al Torino le falta mucho de ese impulso, ¿no? Ojalá que las empresas, las autoridades, se pongan la mano en el pecho y le den algo de las riquezas que se llevan día a día de Talara, ¿no? Ojalá que esto sea así, y podamos anhelarnos ver un sueño cumplido de hace tiempo, que no lo podemos ver en el caso de mis hijos, ¿no? Nunca han visto al Torino jugar en primera división, y volverlo a ver campeón, que es el sueño de todos los granates. Gracias. Gracias.